Este 2 de septiembre, en punto de las 12 horas con 11 minutos, el presidente Enrique Peña Nieto inició en Palacio Nacional su mensaje a la nación, con motivo del quinto informe de gobierno. En el acto, el primer mandatario destacó que llevar a cabo acciones para garantizar el ejercicio de los derechos sociales de los grupos más vulnerables es la base de la política de desarrollo social del gobierno federal. La presentación del informe es un acto republicano con el cual el Ejecutivo Federal rinde cuentas a la soberanía nacional y al país entero. En materia de derechos humanos, el gobierno de la República ha estado abierto al escrutinio de la sociedad y de los organismos de esta causa, tanto a nivel nacional, a nivel regional y mundial. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas a la Administración Pública Federal se han reducido en 30%, al pasar de 63% en 2012 a 44% en 2016. También estamos sentando las bases sólidas para hacer frente a violaciones graves a los derechos humanos, que son las que más lastiman a la sociedad. De acuerdo con el apartado de dicho informe, denominado México Incluyente, la presente Administración ha centrado su trabajo en el abatimiento de las carencias sociales, como la alimentación, educación, salud, seguridad social y vivienda. Trabajamos por un México incluyente, porque no podemos permitir que en un país con tantos recursos siga habiendo personas con carencias básicas. Vivir en situación de pobreza no solo significa tener un ingreso insuficiente, también implica que no se puedan ejercer derechos fundamentales. Esta Administración ha rediseñado las políticas públicas para elevar el nivel de vida de los sectores más vulnerables. El presidente señaló que el Gobierno de la República reconoce que la seguridad social es fundamental para incrementar el bienestar en la población, la búsqueda de la equidad y la inclusión de sectores de la población en situación de pobreza. De acuerdo con la más reciente medición de los niveles de pobreza realizada por el Coneval, entre 2012 y 2016, 1.100.000 personas más tienen una mejor calidad y espacios más adecuados en su vivienda. 1.200.000 personas más cuentan con servicios básicos, como agua, luz y drenaje. 1.300.000 personas más superaron el rezago educativo. 2.800.000 mexicanos más cuentan con alimentación sana, variada y suficiente. 3.400.000 mexicanos más cuentan con seguridad social. Y 6.200.000 mexicanos más tienen acceso a servicios de salud. Estos resultados son alentadores. En todos los casos están estas seis carencias sociales se encuentran en su mínimo histórico y los mayores avances se concentran en la población más vulnerable. Con acciones transversales en favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la inclusión de grupos vulnerables y la integración de las personas con discapacidad, avanzamos hacia un México más justo, libre de discriminación y más equitativo. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.